Es normal, entiendo por qué me golpean. Gracias al apoyo de la gente, las encuestas me tienen en primer lugar en todos los escenarios de competencia, tanto para la alcaldía de Cancún como para la gubernatura de Quintana Roo. Hoy la la senadora Maraviel Villegas, nerviosa y ufana, sale en conferencia de prensa a decir que los cancunenses y los quintanarroenses la tienen en las preferencias. Ay, ajá. Maraviel Villegas Canché, al parecer, no tiene claro su papel como senadora. La ley es clara y exacta. Cumpla con sus obligaciones y atribuciones. No lucre con la necesidad de los ciudadanos. Y si quiere ser candidata, pida mejor licencia y entonces sí, venga a Quintana Roo a prometer como lo ha hecho en los diferentes cargos políticos que ha ostentado, en los diversos partidos en los que ha militado. Pero cumpla y no genere falsas expectativas como siempre lo ha hecho. La tribuna del Senado es para defender y beneficiar al pueblo, no para asuntos personales como usted lo ha hecho. Siempre que dice que hay guerra sucia contra su persona. Solo faltaría que usted diga que los militantes de Morena la aprecian y que la apoyarían en su carrera política. Por cierto, en su conferencia de prensa se le olvidó hablar de los terrenitos que le donaron en Yucatán a su pareja y a su hermano. Sus acciones en política son deslealtad y conveniencia. A usted solo le importa su proyecto político y no Quintana Roo. Soy Sergio Masté, director del Grupo Contrapunto. Hasta la próxima.